¿Qué es el diálogo? Que todo se puede aprender de manera pacífica y que el docente no es siempre como el riguroso que va a dar una cátedra y ya, sino que es el amigo, el compañero y el acompañante. Yo como joven contribuyo a la construcción de paz en mi territorio cuando creo y le apuesto firmemente a lo que sueño, cuando lucho día a día por lograr eso que quiero para mí, para mi familia. Cuando salgo a la calle y estoy en mi moto y no me paso un semáforo en rojo, por ejemplo, eso para mí es construir paz, porque estoy respetando mi tiempo, estoy respetando el tiempo de los demás. Considero que la paz se construye desde las pequeñas acciones y que si uno respeta y sueña y vive para respetar a los demás y para vivir en tolerancia, puede lograr y construir una paz verdadera que pueda perdurar en el tiempo. Estoy totalmente convencida que es hora de construir la paz y que muchísimas organizaciones y comunidades y sobre todo las comunidades campesinas la vienen construyendo desde su quehacer, desde el sembrar todos los días lo que comemos en las ciudades. Entonces, ese es mi trabajo, ayudar a que esas historias y esas voces que están escondidas y esas historias de resistencia que están allá guardadas sean conocidas por todos ustedes y que puedan ustedes acercarse a ese mundo rural en el que la paz se está construyendo en el día a día. Para mí, ¿qué hago yo para la paz? Para mí es una impronta, es una impronta, es una necesidad, es un sueño, es un estado, es un equilibrio. Es saber que la podemos construir entre todos y todas porque de alguna manera nos toca esta cuota de poder saber que desde lo que hacemos, desde lo que hacemos, desde la comunicación, desde la escuela, desde la oficina, desde el trabajo mismo en el campo, desde las mujeres, desde los niños, porque hemos vivido 60 años de guerra, entonces tenemos que vivir el otro estado. Como ciudadano, como ciudadano, trato de contribuir a la paz comportándome de acuerdo con las normas y tratando de ser ejemplar en cuanto a mi cultura ciudadana. Como consumidor, contribuyo a la paz comprando productos locales que fortalezcan y revaloricen las economías campesinas que tienen que consolidarse y volver a florecer para que haya una paz verdadera en los territorios. ¡Suscríbete al canal!